A Manuel a su retrato le pidió el novio Fidel y se fue en perifollada a retratarse para él se pintó cuatro lunares, se quitó cofia y mandil y mandó hace seis postales, tres de frente y tres perfil y pensó en dedicatorias a Fidel en albañil Clic, 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 el retrato ya salió Clic, 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 señorita se movió Clic, 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 probaremos otra vez pero afinen la mirada pa' que no salga al revés y no enseñen los colmillos que parece Lucifer El retrato de Manuela nadie lo reconoció retocadas las piruelas su semblante se perdió parecía una princesita muñequita de Piscuit con su moño colorado y la manita puesta aquí la mirada de quien dice ya me ven pues soy así Clic, 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 el retrato ya salió Clic, 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 el artista se vació Clic, 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 suprimamos el perfil porque sale la verruga que le crece en la nariz y se ve recopetona parece una codorniz El retrato es pa' tus ojos y el original pa' ti decía la dedicatoria pa' Fidel el albañil quien la recibió amoroso todo lleno de pasión y la metió en la cartera que guarda en el pantalón en una bolsa trasera muy cerca del corazón Clic, 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 el retrato ya salió Clic, 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 con los cuates presumió Clic, 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 hoy se casa Fidelín El retrato de Manuela fue la causa de este fin El retrato es pa' tus ojos y el original pa' ti Clic, 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 clic